¿Cómo es el efecto que tuvo la política de restitución de tierras en el asesinato de líderes sociales? Un poco para motivar el trabajo, los líderes sociales en Colombia son actores que se han opuesto al despojo de tierras, a la presencia de grupos armados ilegales y a la expansión de cultivos ilícitos en muchas regiones del país. Estas son, digamos, lo que la literatura ha identificado como las principales causas en el asesinato de estos actores y en el gráfico lo que mostramos es la evolución en el asesinato de líderes sociales y cómo cambió a partir del 2015 y cómo ha habido un crecimiento desproporcionado después de este año en el asesinato de estos actores. Paralelamente, un tema que se ha estudiado de manera amplia en la literatura es la relación que tienen las disputas agrarias y el conflicto armado interno en Colombia. Por un lado, la distribución desigual en la propiedad de la tierra, digamos, explica en parte la creación de guerrillas en el siglo pasado y el conflicto armado ha intensificado estas disputas rurales. Entonces, la política de restitución de tierras, como mencionaba Alena al principio del panel, es una de estas políticas de reparación a las víctimas que está orientada a construir paz, pero también a reparar a las personas que han sido afectadas durante el conflicto. Sin embargo, hasta el momento no conocemos evidencia sobre los efectos que ha tenido esta política en las dinámicas de violencia y en las dinámicas de conflicto. Un poco referenciamos el trabajo que hace Arlen y sus coautores, en el cual la reparación a las víctimas ha tenido un efecto positivo en, digamos, en el desarrollo socioeconómico y específicamente en la política de restitución de tierras, hay evidencia sobre el efecto que ha tenido en mejorar el acceso a crédito, mejorar la confianza entre las comunidades y mejorar, digamos, de manera general su bienestar. Entonces, en este trabajo lo que hacemos es enfocarnos en el tema de seguridad y enfocarnos en el efecto específico de violencia selectiva que hubo contra líderes sociales. Para dar un poco de contexto, creo que Arlen ya avanzó mucho en este tema durante el panel, pero me quiero enfocar en los temas agrarios y la informalidad de la tierra es uno de los fenómenos predominantes en el país que ha contribuido a las disputas agrarias y al conflicto interno. En estos contextos, digamos, los derechos formales de propiedad son inefectivos y la propiedad de la tierra es prácticamente una cuestión sociológica. Actualmente, la propiedad en estas zonas del país se determina por relaciones sociales donde una de estas herramientas fundamentales son las cartas compra-venta que se consideran vinculantes y que uno de los tipos de líderes sociales que hay en Colombia son los líderes comunitarios y tienen un rol muy importante a la hora de certificar y validar esos procesos de propiedad informal sobre la tierra. Entonces, para darles un poco de contexto sobre la política de restitución de tierras, parte de la ley de víctimas, la 1448 del 2011 que presentaban anteriormente, una de las partes que tiene esa ley es la política de restitución de tierras. Esta política, digamos, está basada en tres etapas. Nosotros nos enfocamos en la parte administrativa. Esta parte administrativa opera de la siguiente forma y es las víctimas se acercan a la unidad de restitución de tierras que es la encargada de, digamos, de gestionar toda esta parte administrativa, de llevar el proceso judicial y acompañar a las víctimas. Hacen una solicitud de restitución de tierras. El trabajo de la unidad de restitución a partir de la solicitud es verificar el cumplimiento de los criterios de ley que establece la ley 1448 y hacer un proceso de microfocalización que es en el cual quiero profundizar más adelante. Pero este proceso está enfocado a articular los esfuerzos con la fuerza pública y usar la información de la fuerza pública para determinar si es posible intervenir a través de esta política los territorios solicitados por las víctimas. A partir del cumplimiento de la microfocalización y de los criterios de ley, el predio que está solicitado por las víctimas se inscribe en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente. Y a partir de ahí arranca la etapa judicial de la política de restitución de tierras que es, digamos, gestionada por los jueces especializados en tierras y a partir de ahí, digamos, se da todo ese proceso jurídico en el cual no nos enfocamos. Pero sí queremos, digamos, dejar la tercera etapa de esta intervención que es, digamos, la reparación integral que está pensada en la política de restitución que incluye la articulación de varias entidades del Estado y que está pensada, digamos, desde un enfoque integral. La política de restitución, como les decía, tiene este componente de microfocalización en el cual lo que hace la unidad de restitución de tierras es coordinarse con las Fuerzas Armadas de Colombia para garantizar que la intervención no altere las dinámicas de violencia en los territorios. Entonces, en esta cita, que no alcanzo a leer, pero lo que nos contaba uno de los antiguos directores de la unidad de restitución de tierras es la parte como civiles, digamos, se coordinaron por primera vez con las Fuerzas Armadas y no eran las Fuerzas Armadas las que estaban negando permitiendo el acceso de políticas públicas en estos territorios. Entonces, a través de la microfocalización y de esta coordinación lo que lograron hacer es empezar a intervenir en zonas específicas de municipios no a nivel municipal, sino en algunas zonas específicas de los municipios espacios en los que la seguridad estaba garantizada a través de la información de inteligencia de la Fuerza Pública y lograr avanzar en la implementación de la política garantizando que el Ejército podía y la Fuerza Pública en general podía garantizar las condiciones de seguridad durante la implementación pero que no se tenía que limitar a todos los espacios digamos, en zonas municipales o regionales. Adicionalmente, un elemento que destacamos de la microfocalización es que se pensó y se diseñó de manera exante a la intervención. Entonces, acá hay dos citas que en nuestra opinión son muy relevantes para entender los efectos que estamos encontrando y es en primer lugar, el expresidente Santos nos decía la política la pensamos como una herramienta y el componente de microfocalización para que los hacedores de política pública tuvieran más información sobre las zonas en las que estaban interviniendo y que esa información los ayudara a tomar decisiones de política pública óptimas. Y adicionalmente, el exdirector de la unidad de restitución decía nosotros pensamos que los consejos de seguridad post-mortem no tienen ningún efecto en garantizar la estabilidad y la seguridad de las comunidades y lo que veamos hacer es, exante, garantizar que con esta intervención no estábamos alterando esas dinámicas de violencia. Entonces, pasando a la identificación que usamos en este trabajo, hacemos un modelo de estudio de evento en el cual el tratamiento está definido a partir de la primera intervención, perdón, a partir de la primera inscripción de un predio a nivel municipal en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, lo que nosotros consideramos es que incluso con el primer municipio que se está inscribiendo en un espacio, hay toda una intervención y un despliegue de presencia integral y estatal en estos territorios. Solamente con un predio tiene que haber todo el ejercicio de microfocalización, tiene que ir la unidad de restitución de tierras a estos sitios a validar si se cumplen los requisitos de ley y a establecer, digamos, esos análisis articulados con la fuerza pública. Solamente la solicitud de un predio en restitución de tierras es un proceso de demanda que es endógeno y que realmente no determina que la institucionalidad esté interviniendo en el territorio y la sentencia también es un proceso individual que beneficia a unos hogares que ya surten todo el proceso judicial de la política de restitución, pero no representa, digamos, una intervención integral del territorio, que es lo que tratamos de aproximar en este trabajo y es como un efecto de spillover en los municipios a partir de esta intervención integral. La especificación, digamos, es un modelo clásico de estudio de evento en el cual nuestra variable de resultado es la tasa de asesinatos de líderes sociales a nivel municipal. Nuestra variable de interés es esa interacción entre el momento en el que se da la primera inscripción y el periodo en el que se hace que está dado por esa variable DMT y adicionalmente, digamos, al efecto promedio de la intervención de la política de restitución, estábamos interesados en desagregar ese efecto antes y después del cese al fuego unilateral que hubo con las FARC, pensando que ese ha sido, digamos, lo que ha determinado la literatura, uno de los componentes importantes para explicar el aumento en el asesinato de líderes sociales en los últimos años. Los datos que utilizamos provienen de la unidad de restitución de tierras, agradecemos el haber compartido esos datos con nosotros y la variable resultado, que es el asesinato de líderes sociales, los tomamos de Somos Defensores, digamos, que es la fuente de datos que se ha empleado en estos trabajos y que se ha demostrado que, a pesar de haber diferencias con otras fuentes de datos, representan todos la misma tendencia en este fenómeno. Este segundo modelo que presentamos acá es, digamos, el modelo clásico, dinámico de estudio de eventos, en el cual lo que buscamos es garantizar que previo a la primera inscripción que se hizo a nivel municipal, no hubiera efectos anticipados en los municipios que fueron beneficiados, por ejemplo, por los procesos de solicitud de restitución u otras cosas que pudiera estar pasando. Reconocemos que hay unas amenazas a la identificación y quiero entrar un poquito en detalle en este tema. En primer lugar, no limitar la muestra a municipios en los que ha habido solicitudes de restitución puede ser problemático en la estimación de un parámetro incesgado, entonces lo que hacemos es limitar nuestra muestra únicamente a esos municipios en los que ha habido solicitudes de restitución y nos quedamos solo con esos municipios. En segundo lugar, es posible que incluso los municipios que han tenido solicitudes no vayan a ser beneficiados por la política de restitución simplemente porque no se cumplen los requisitos de ley en ninguna de las demandas. Entonces lo que hacemos es construir un índice de afectación por el conflicto que es lo que pide la ley que se cumpla para poder intervenir con la política de restitución y seleccionamos aquellos municipios que están por encima de la mediana de ese índice para garantizar que de alguna forma se acerquen a ese cumplimiento de los criterios de ley. En tercer lugar, restringimos un poco siguiendo esa especificación que hace a los emisos coautores en el trabajo a solamente los municipios que van a ser tratados y quitamos a los que nunca fueron tratados en este periodo, de manera que nos acerquemos a una muestra mucho más robusta en términos de selección para garantizar que en esa especificación solamente explotamos la diferencia en el momento que se recibe la primera inscripción para estimar el efecto. También estamos conscientes de las nuevas limitaciones que tienen estos modelos de estudio de eventos y de los posibles sesgos que pueden tener los coeficientes a partir de estas estimaciones de Two-Way Fixed Effects. Entonces también hacemos las pruebas siguiendo las metodologías de estimación de Calaway y Santana. En la presentación me voy a enfocar solamente en los resultados a partir del primer punto de selección de la muestra, pero todos los resultados que encontramos son independientes a estas modificaciones en la muestra y en los procesos de estimación que realizamos y que pueden encontrar en el Working Paper. Entonces, pasando a los resultados, lo que nos dice esta tabla es el efecto promedio de la política de restitución en el asesinato de líderes fue negativo, pero estadísticamente no es significativo, y en lo que nos queremos enfocar acá es en la interacción que hay de las inscripciones y el tratamiento de las inscripciones con el periodo posterior al cese al fuego unilateral con las FARC. Y ahí estamos encontrando que efectivamente esta intervención en ese periodo redujo el asesinato de líderes sociales en .37 en la tasa de asesinato de líderes por cada 100.000 habitantes. Una preocupación que teníamos era si este efecto podía estar confundiéndose con el cese al fuego unilateral. Entonces, en la tercera columna lo que presentamos es el mismo modelo quitando los efectos fijos e incluyendo, digamos, un efecto fijo de cese al fuego unilateral y lo que encontramos es que la correlación de ese periodo de tiempo con el asesinato de líderes es positivo, digamos, y esto es muy consistente con la literatura de trabajos de Monuprem, Juan Vargas, que han mostrado ese efecto positivo que tuvo el cese al fuego unilateral. Entonces, durante ese periodo esta intervención lo que permitió fue evitar que la tasa de asesinato de líderes sociales fuera más alta en estos municipios. Y un ejercicio que no alcanzamos a poner en las diapositivas por restricción de tiempo y en el que mostramos el efecto, digamos, de cada fase de la política de restitución. El efecto de la solicitud, el efecto de la inscripción, el efecto de la sentencia para garantizar que efectivamente el efecto estuviera explicado por lo que nosotros consideramos que es la intervención y es el tratamiento y encontramos resultados consistentes porque esa interacción es la única que es negativa y que es estadísticamente significativa. Aquí es los resultados, digamos, del modelo de estudio de evento dinámico y lo que podemos mostrar es que previo a la primera inscripción o previo al primer periodo anterior a la inscripción no hay efectos o no hay evidencia de efectos anticipatorios y que el efecto de la política de restitución no se da inmediatamente si intervienen estos territorios, sino que es un proceso, digamos, que va creciendo en el tiempo y si uno ve los resultados de este modelo dinámico en el Calaú y Santana solamente para el periodo posterior al cese al fuego unilateral, es claro como ese efecto es creciente, digamos, en términos negativos y se va aumentando en el tiempo. Entonces, para dar un poco de perspectiva y para mostrarles un poco de esa parte cualitativa que hicimos del trabajo en el cual realizamos ocho entrevistas semiestructuradas a funcionarios que diseñaron e implementaron la política de restitución de tierras, lo que encontramos es que en el periodo posterior al cese al fuego unilateral, la política de restitución de tierras evitó que la tasa de asesinato de líderes sociales fuera 1.8 veces superior en esos municipios que fueron intervenidos. Y nosotros damos dos interpretaciones o dos mecanismos posibles a estos resultados. Por un lado es esa evidencia cuantitativa que se ha construido sobre la integralidad de la política de restitución de tierras en la cual ha mejorado las condiciones socioeconómicas de los hogares, ha mejorado la confianza entre las comunidades a partir de la intervención. Y aquí retomamos una de las citas del expresidente Santos en la entrevista en la cual él dice que la política de restitución no estuvo pensada en solamente otorgar un título a la víctima o devolverla a la tierra de la que fue despojado, que tuvo que abandonar forzosamente, sino que la restitución fue una forma de llegar al Estado de manera integral en la cual se pudiera garantizar condiciones de seguridad, en la cual se pudiera garantizar mayor justicia para las víctimas. El segundo mecanismo que nosotros pensamos es, como lo mencionaba al principio con el tema de la microfocalización, y es que esta política fue pensada de forma que anticipara las posibles amenazas en términos de seguridad que iban a vivir las comunidades y que iban a vivir, digamos, los beneficiarios de la política de restitución por los cambios en los posibles equilibrios que iba a generar la política de restitución. Entonces, en esta cita, Ricardo Sabolcadal, que fue el antiguo director de la unidad de restitución, lo que nos explica es el cambio que tuvo la fuerza pública a través de la restitución. Al principio, lo que él dice es, no eran los más cercanos, no eran los que más apoyaban estos procesos, pero se dieron cuenta que con la política de restitución podían empezar a intervenir territorios muy complejos en términos de seguridad y poder empezar a generar confianza a través de una llegada que no era la militarización, que no era la llegada de la tropa a los territorios, sino que era una planeación estratégica a partir de la información con la que ellos contaban para intervenir de manera que se protegieran a las comunidades con esta intervención. Y eso también es coherente y consistente con el trabajo de Francesco, en el cual él ha mostrado que la intervención mejoró la confianza de las comunidades y que tuvo un impacto positivo en ese sentido en unas zonas del país realmente afectadas por el conflicto. Uno de los mecanismos, digamos, una de las cosas empíricas que podemos probar y que es consistente con la literatura que se ha construido sobre la informalidad de la tierra, es que si uno desagrega el efecto por tipo de liderazgo de estos líderes, lo que encontramos es que el efecto está realmente, que se explica por la protección o el menor asesinato de líderes comunitarios, que son esos líderes fundamentales en el proceso de cartas compra-venta en los cuales se adjudican estos títulos sobre la propiedad de manera informal. Otro tema que tratamos de explorar como mecanismo, digamos, que sea coherente con la historia que estamos pensando de integralidad de la política de restitución de tierras, es la intensidad con la que se implementó la política. Entonces, no es solamente enfocarnos en si se inscribió o no se inscribió un predio, sino es qué tan audaz fueron las instituciones del Estado en resolver solicitudes de restitución. Entonces, construimos un índice que es la razón entre las inscripciones y las solicitudes a nivel municipal, y lo que encontramos es que si uno no interactúa estos cuartiles del índice con el periodo posterior al cese unilateral, el efecto está concentrado en municipios que están del tercero y cuarto cuartil. Pero si uno interactúa esos cuartiles con el cese al fuego, todo el efecto que estamos encontrando se explica en los municipios donde el Estado tuvo mayor capacidad o fue más veloz a la hora de resolver las solicitudes, en el periodo posterior al cese al fuego unilateral con las Farc. Eso también nos da indicios que es en aquellos municipios que el Estado pudo llevar con mayor capacidad, tuvo, digamos, no sé si la palabra sea voluntad, pero sí la capacidad para resolver más solicitudes de los reclamantes, que en esos casos fue donde se protegió con mayor efectividad o en mayor medida a los líderes sociales. Una de las preocupaciones de estos ejercicios que teníamos cuando empezamos a ver los resultados era determinar si en capacidades institucionales los municipios del cuarto cuartil tenían mayor información o mayor capacidad técnica a la hora de resolver temas agrarios. Y lo que hacemos es comparar la última fecha de actualización del catastro rural y el catastro urbano entre los municipios control y entre los municipios de cada uno de los cuartiles, especialmente los interesamos en el del cuarto cuartil. Y ustedes ven acá, no hay ninguna diferencia que sea estadísticamente significativa entre los municipios del cuarto cuartil y del control en términos de la última fecha que se realizó el catastro, lo cual nos da un poco de tranquilidad a la hora de pensar que no fueron diferencias en la capacidad institucional, especialmente en temas agrarios, que podrían estar explicando los resultados que encontramos. Para terminar, este trabajo lo que nos muestra es un, digamos, nos cuenta una historia de una intervención integral en zonas rurales, en temas rurales, y que se puede pensar como, y que contribuye, digamos, a reversar esos legados agrarios del conflicto. En ausencia de la política de restitución, el asesinato de líderes, y me gustaría insistir en este punto, como ha narrado Francisco Gutiérrez en varios de sus escritos, los líderes sociales son parte fundamental de la construcción de paz y son, digamos, la presencia institucional en muchos territorios del país y que la política de restitución de tierras que está orientada a construir paz esté evitando que se asesinen líderes sociales. Ese mecanismo sí nos permite empezar a construir paz en estos territorios. Hace falta, digamos, explorar otras dimensiones de violencia, no solamente en violencia selectiva contra líderes sociales, pero sí en otras, digamos, en otras mediciones de violencia, que creo que esa es una agenda pendiente. Y la extensión del término de la ley de víctimas por 10 años más nos abre, digamos, las puertas a seguir explorando los efectos de mediano y de largo plazo que ha tenido esta intervención, porque una posibilidad es que los efectos se reviertan en muy poco tiempo por múltiples causas. Y por último, la política de restitución y lo que nosotros hemos estudiado en términos del mecanismo y el enfoque de seguridad que tuvo esta política, es fundamental pensarlo para otras políticas que se desarrollan en zonas rurales y en zonas afectadas por el conflicto armado, especialmente en un tema que nosotros nos hemos concentrado desde el CESED, ha sido en las aplicaciones y en la replicabilidad que tienen estos mecanismos en la política de sustitución, como por ejemplo el PENIS, que ha demostrado que aumentó el asesinato de líderes sociales desde la firma de los acuerdos colectivos. Y en este documento lo que tratamos de hacer con los militares que estuvieron implementando este proceso de microfocalización con la escuela de guerra es pensar en los lineamientos que la microfocalización de la política de restitución de tierras puede permitir y puede, digamos, abrir las puertas para replicar estos mecanismos en la política de sustitución y en general en la política de drogas en estos territorios. Muchas gracias. 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 Gracias.